de la Cámara Congresista, uno de esos ocho a los que les atañe esta demanda de pérdida de investidura. Representante, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Muy buenos días para todos en la mesa, para Catalina, Linda y Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Hablemos entonces, representante, de esta medida, esta demanda por pérdida de investidura, ¿qué significa y qué alcance tiene? Explíquenos un poco, por favor. En principio, hay que advertir que esta demanda tiene un carácter de activismo político por detrás bastante amplio. Hay que advertir que quien la interpone participó en la contienda del 2018 a la Cámara de Representantes e hizo alianzas con los otros equipos políticos. En mi concepto, es una demanda netamente temeraria, en tanto el Consejo de Estado ya se ha pronunciado en algunos hechos similares sobre el acto jurídico de la donación. Lo que dice la demanda es que nosotros, como congresistas, teníamos una inhabilidad para poder hacer donaciones en tanto no se nos está permitido por la Constitución. más que donaciones, lo que dice realmente la ley es que no está permitido celebrar contratos jurídicos y que adicionalmente se demuestre que existió un interés directo sobre los mismos. ¿A qué se refiere ese interés? Hombre, que yo, por ejemplo, esté beneficiando las tierras por las cuales puedo poseer y pase por allí la vía, se me ocurre a mí, advirtiendo que no poseo un solo centímetro de tierra ni en Urabá ni en el suroeste antioqueño. Entonces, ¿dónde está la discusión? Él dice dentro de los elementos de su demanda de manera desatinada y malintencionada, por eso digo es temeraria la demanda, que la doctrina, oígase bien, es decir, los abogados, los profesores, se han puesto de acuerdo que la donación debe entenderse como un contrato. Escúseme, el Código Civil dice claramente que es un acto jurídico, por lo cual es diferente a los contratos y ya el Consejo de Estado en un hecho similar frente a un aspirante a una asamblea departamental que hizo una donación de un terreno a la Universidad de Barranquilla dijo lo siguiente, la donación no es un contrato estatal porque no hay beneficios bilaterales, solamente una parte se beneficia de un acto jurídico exclusivamente unilateral. Esto es tan grave que lo que refleja es que se está instrumentalizando a los jueces de la República y las leyes colombianas para anular al contradictor político. Esta es parte de una estrategia sistemática definida por quienes piensan diferente y han tenido apoyos en otros sectores. Lo dijimos, primero se vienen las tesis de la constituyente, segundo los ataques contra la vaca y después van por la dirigencia política que viene apoyando los procesos del departamento de Antioquia para rescatar y salvar las cuatro. Representante, ¿cuál es el debido proceso en este caso? ¿Qué viene teniendo en cuenta este mecanismo que adopta esta persona, este abogado que usted menciona? Y lo segundo, ¿qué tanto afecta o qué tanto pierde el departamento de Antioquia los antioqueños con esta situación que parece tener ya un tinte político más allá incluso de lo técnico o lo que está pasando en relación a las vías 4G y demás? Primero, debo contarles que me llegó una simple copia de la demanda a mi correo electrónico institucional. No hemos sido notificados ninguno de los congresistas del trámite de la demanda de manera formal, es decir, no conocemos todavía el trámite al interior del Consejo de Estado. Confiamos en que los jueces se van a pronunciar en derechos, sin presiones, políticas, sobre todo advirtiendo que tenemos las evidencias del activismo político, por ejemplo, del señor Patiño, de la mano del alcalde Daniel Quintero, de las alianzas de exsenadores de la República del Partido Liberal, entre ellos el doctor Julián Bedoya. Dicho eso y realizado ese paréntesis, es evidente que los ataques son políticos contra un símbolo, como lo ha dicho el gobernador, que hemos creado los antioqueños para unirnos y que desde diferentes frentes se viene atacando estos símbolos. Por otro lado, se ha atacado nuestro arraigo popular, nuestro arraigo cultural, referente al término paisa o antioqueño, tratando de romper la unidad de los ciudadanos frente a los temas que asumimos en conjunto, con un sentido de lo común, con un sentido de lo que nos beneficia a todos y advertir que cualquiera pueda hacer donaciones en fines altruistas porque además la ley dice, la ley 80 en el artículo 10 dice que cuando uno no se beneficia directamente, sino que realmente es un beneficio común o beneficia al interés general, es absolutamente válido. Aquí hay un golpe político derivado de un ataque sistemático, calculado, que se sabe de dónde viene, pero podemos darle a los antioqueños, a las antioqueyas, total tranquilidad de que lo que estamos haciendo es legal, es de buena fe, es por convicción, es voluntario, no representa ningún interés para nosotros quienes fuimos demandados, advirtiendo algo. quienes fuimos demandados somos congresistas de partidos diferentes. Yo siempre he dicho que las discusiones y los debates se deben dar en los micrófonos, inclusive en este momento donde nos alineamos congresistas del Centro Democrático y este liberal que les habla Julián Peinado, pues estamos en un momento coyuntural donde consideramos que están siendo atacados los intereses del departamento en defecto o en suma los intereses de los ciudadanos y ciudadanas antioqueños sin importar si son indígenas, negros, paisas, de la centralidad, del norte de Urabá, del sur del oriente antioqueño, porque las vías sirven a todos los antioqueños, pero por encima de eso a todos los colombianos. Disminuir el tiempo de traslado es fundamental no solamente para la competitividad, es decir, para que el comercio se pueda mover de manera más fluida y eficiente, sino también para que los pacientes que vienen de la lejanía puedan ser atendidos en los hospitales que se encuentran en el área metropolitana con mayor prontitud. Esto va a salvar vidas y va a permitir una antioquia más competitiva. Representante, uno de los asuntos que dice el abogado Carlos Mario Patiño como prueba de lo que él usa para esta demanda son las publicaciones que hicieron los ocho congresistas en redes sociales donde manifiestan ese aporte a la vaca por las vías de Antioquia. Y hago este comentario porque en horas de la mañana muy temprano un televidente nos mencionaba que hace unos años congresistas públicamente también hacían como la invitación y decían que habían donado en el caso del asunto del paro nacional, de los recursos que se recogieron para la primera línea. Esto se vuelve un tema como usted lo mencionaba bastante político, pero en ese sentido pues la corte también tendría que revisar cosas del pasado y de aportes que otros congresistas han hecho para otras causas. Pero totalmente de acuerdo contigo, esa apreciación inclusive me sirve para tramitar la demanda. La verdad es que hoy se ha venido constituyendo un término que se llama lawfare que quiere decir la instrumentalización de los jueces para utilizarlos como arma de guerra en la política. Esto ya es conocido, ya está decantado en materia académica y lo que detectamos en este preciso momento es eso. Y por supuesto que entonces quisiese decir esto que todos aquellos quienes hayan realizado una donación deben ser investigados en los mismos términos. Sin embargo, debo dar una claridad jurídica. La inhabilidad se refiere a las donaciones que se puedan hacer a los entes estatales. En ese orden de ideas creo que podría existir algo de diferencia en tanto allá hay unas donaciones para unos particulares. El problema que creo que las donaciones de estos particulares se refieren a la realización de actos violentos contrarios a las leyes penales que creo yo tendrían una condición de mayor gravedad o revisten una condición de mayor gravedad porque estarían actuando contra la ética y la moral pública. Representante, ¿qué tanto puede afectar este proyecto la recolección de fondos a través de la OACA a partir de esta demanda? Yo creo que ninguna. Realmente la prohibición de celebración de contratos entendiendo que la donación ya no lo es, ya lo ha dicho el Consejo de Estado, es más allá un golpe comunicacional y político, un golpe al símbolo, pero que yo creo que por el contrario nos va a dejar más fortalecidos porque deja en evidencia lo que tanto he dicho y es la sistematicidad, es decir, la acción calculada, planeada de atacar la vaca como símbolo propuesta por el gobernador de los antioqueños, donde un sinnúmero de ciudadanos se han unido con pequeños aportes desde 10 mil pesos hasta el millón de pesos para lograr una meta y demostrarle al gobierno que los antioqueños en unidad, sin distingo de color, de raza, de pensamiento, nos unimos para defender, ojo, no a un sector poblacional, sino a una vía que nos sirve a todos y todas y especialmente a los colombianos. Por eso, el gobernador ha advertido esto es un símbolo y de eso sí que sabe el presidente de la república, de golpear los símbolos, de generar esas divisiones a través de menciones mezquinas, por ejemplo, como la separación de los países diciendo que los países vienen, no son los países porque vienen unos foráneos de los montes de los Andes. No, señor, países quien se sienta como tal, bajo una sola sombrilla, antioqueños, por eso creo que es más un golpe simbólico sistemático de los aliados antioqueños del presidente de la república en su estrategia de reactivar una campaña presidencial desde ya a través de la constituyente, renunciando a sus funciones de gobernar que están preestablecidas en la constitución. Representante, para que le recordemos a los televidentes, son ocho los congresistas que están en demandados con esta pérdida de investidura. nos referimos a la senadora Paloma Valencia, también a Esteban Quintero, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal por el Senado y por representantes a la Cámara, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado, que es usted con quien nos estamos comunicando a esta hora. ¿Fue porque hicieron públicas las transferencias de los apoyos y de los aportes? ¿Habrá algunos senadores, algunos congresistas, representantes a la Cámara que también hayan aportado pero que no hayan hecho de pronto públicos sus aportes y por eso ustedes quedaron en ese ojo del huracán? Claro, es muy buena tu apreciación porque evidentemente los congresistas son objetivos de alto valor, precisamente quienes hemos liderado la defensa de la vaca y quienes hemos hecho una oposición férrea al gobierno pueden ser más relevantes para poder publicar en medios y generar dicha expectativa. Evidentemente creo yo que muchos hicieron donaciones y no las publicaron, yo me ratifico en la donación con alma, vida y corazón porque realmente por convicción creo que es lo que se tiene que hacer y es un fin altruista y une a los antioqueños. Es sabido de la donación de alcaldes, es sabido de la donación de concejales que van a estar cobijados todos bajo la misma sombrilla. Además, porque el doctor Patiño, el demandante, ha anunciado que se emitirán otras demandas en el mismo sentido contra diferentes actores políticos a quienes nos cobijan bajo la misma sombrilla primero la ley, segundo, que concordamos en una posición política de oposición a las reformas del gobierno nacional y por eso seguimos bajo la tesis que si Antioquia resiste, Colombia se salva. Representante a la Cámara Julián Peinado, muchas gracias por este espacio en Consejo de Redacción y seguiremos muy atentos a ver cómo procede esta demanda. A ustedes muchas gracias por la invitación y a los cientos de antioqueños y colombianos que me han manifestado su apoyo por redes sociales. Así es, un feliz día para usted y nosotros seguimos aquí con más de Consejo de Redacción. ¡Gracias por ver el video!